Tras la movilización que realizaron los pobladores de los diferentes asentamientos del sector noroeste de Piura exigiendo un mejor servicio de agua potable, el precandidato a la alcaldía octubrina, José Jiménez, manifestó que está muy bien lo que hace la población y que ya es hora que el pueblo vuelva a las calles para que sean escuchados. Vamos a paralizar la EPS Grado porque ya basta, lo hicimos en una oportunidad por la falta de agua, por el tema de sus proyectos, tienen proyectos que hasta ahora no puede ser posible más de año y medio y que hasta ahora no le hayan terminado el proyecto junto con Ollantumala, con las Dalias. Entonces yo creo que esto ya no se puede permitir y me da mucho gusto que los vecinos hayan salido a caminar y que se paralice el EPS Grado. Ya es hora de volver a las calles, ya es hora, yo creo que ya este tema del fenómeno ya de una u otra manera nos ha perjudicado bastante por la falta de prevención de las autoridades. Ante la preocupación de los moradores de este sector por la falta de agua potable, Jiménez asegura que los reclamos contra la EPS Grado han sido constantes y lo mejor que puede hacer la población en estos casos es levantar su voz de protesta y hacer sentir su rechazo ante estos abusos y maltratos por parte de la empresa prestadora de servicios Grado. Claro, nosotros siempre hemos reclamado con la EPS Grado. El servicio como que se normalizó por menos de ocho o nueve meses, pero ahora nuevamente pues ya es un abuso cuando sale demasiado oneroso comprar en latas, en baldes. Entonces, contra eso es que nosotros vamos, ¿no? O sea, mientras que las urbanizaciones cercanas tienen agua las 24 horas, nuestro pueblo, por el cual invierte el Estado en pozos y en toda la infraestructura, porque en sí invierte para los sectores más populares, pero sin embargo creo que parece el agua se desvía hacia las zonas de las urbanizaciones. Asimismo, se dirigió a la EPS Grado manifestándoles que tienen que volverse eficientes trabajar pensando en la población, puesto que se está hablando de un servicio básico que perjudica a miles de moradores.